Pepe Cerda es uno de los pintores aragoneses más reconocidos. Lleva 37 años entregado a los pinceles. Sus obras han vestido las paredes de galerías y museos de Francia, Holanda, Suiza e Italia. También en Madrid conocen sus retratos célebres o cercanos. Y sobre todo sus paisajes, como los del Valle del Aspe, en el Pirineo francés, donde este alto aragonés, afincado en Villamayor, se refugia a menudo. Pepe Cerda descubrió la pintura gracias a su padre, que decoraba atracciones de feria. Aquello ocurrió en Buñales, un pequeño pueblo de Huesca, pero su vida artística comenzó en Zaragoza. Hoy nos descubre algunos de los rincones de la capital aragonesa que le retrotraen a sus comienzos y a sus momentos de mayor inspiración. Tengo que decir que sentado en esta posición y en esta plaza, he pasado el 70% de mi tiempo hábil en los años que estuve en Zaragoza. Parece tiempo perdido, pero en realidad no lo es, porque la pereza es el espacio de la teoría. Solamente en la pereza se puede crear. La pereza es el espacio donde surgen todos los discursos, todos los sueños y todos los pensamientos serios. Aquí se hacían exposiciones. Es la primera plaza donde se empezó a exponer. Fue un pequeño montmartre aragonés y exponían los pintores todos los domingos, en fin. Aquí estuvo mi estudio y mi domicilio desde el año a ojo 85 hasta el 2000. O sea que este era mi estudio de Zaragoza, mi casa estudio, que lo compaginaba con el de París. Por los ventanales de atrás se veía el pilar por la noche, era un sitio muy, muy especial. Aquí desayunaba prácticamente todos los días, unos churros estupendos y un chocolate estupendo. La lonja en sí misma es uno de los edificios más singulares de España, pero para mí, en concreto, es el lugar donde vi la primera exposición que me impresionó enormemente. Fue la exposición de Francisco Marimba West y después, exactamente 20 años más tarde, fue el lugar donde expuse una exposición no antológica, porque pensé que las antológicas las hacen solo los fallecidos y las viudas. Y bueno, pues de todo aquello han pasado ya más de 10 años. Fue la exposición de Francisco Marimba West y después, de todo aquello han pasado ya más de 10 años.